bien amigos si eres de los que ya estás en el nivel en el cual le puedes pegar con mucha potencia ya tienes control de este sweet spot del cual siempre hemos hablado entonces aquí te voy a pasar tres tips de los cuales te van a te van a servir mucho para pegarle con potencia así que no te pierdas detalle y vamos a continuar bien amigos el primer punto entonces para poder darle con potencia es de estos tres son tres puntos es si nosotros estamos de frente a la cancha ya estamos peloteando estamos jugando y el primer punto es que nos vamos a ayudar a rotar nuestros hombros con nuestra mano izquierda ahorita como ustedes pueden ver mi pecho está hacia la cancha hacia la red y cuando ya viene para acá que tengo que abrir con anticipación que ya les muestro otro vídeo ya tengo uno por ahí deben de ayudarse con su mano izquierda a llevar su raqueta hacia este lado como si yo no la agarrara con mi mano derecha la debo de llevar para acá la idea es que yo al hacer esto me ayudo para llevar la raqueta hacia este lado y ahora ya estoy de frente hacia la cámara o hacia el costado estaba yo de frente ahora yo estoy al costado para poder llevar mi raqueta hacia atrás de hecho los que ya tienen un mayor flexibilidad o tienen un poco más de nivel podríamos decir que nuestras podríamos darle un poquito un poquito la espalda hacia la red con la finalidad de todavía tener un poquito más de giro más de rotación para poderle dar con mayor potencia dependiendo de su flexibilidad y dependiendo de su nivel lo podrán hacer pero podremos hacer esto para ya inclusive darle un poquito no se trata de darla completa nada más un poco más para poderle tener mayor rotación y mayor fuerza al momento de pegarle ok ese sería como que el punto número uno el punto número dos amigos es cuando ustedes ya llevan la raqueta hacia atrás que ya están de costado hacia viendo hacia acá ya no de frente sino de este lado su muñeca debe estar en la posición de la l si en esta en esta posición completamente doblada de esta forma y las cuerdas deben estar viendo hacia hacia abajo hacen esto bajan su raqueta porque vamos a ir hacia abajo y las cuerdas están apuntando hacia abajo en esta posición me voy a acercar para que ustedes vean mis cuerdas están viendo hacia abajo y mi muñeca continúa en esta posición así como doblada en 90 grados ya la tienen aquí en esta posición y entonces es ya cuando vamos dependiendo que tan rápido venga la pelota vamos a utilizar nuestro stands abierto semiabierto o neutral para poder continuar y llevar nuestra raqueta hacia el frente pero debe mantener esta posición esto es común como látigo si al momento que nosotros llevamos vamos a hacer este movimiento hacia el frente sí y este movimiento es súper importante que lo mantengan para llegar al momento del impacto ahorita el momento del impacto les voy a hablar que vamos a hacer con nuestra rotación de hombros pero este este movimiento es súper importante que lo mantengan para poder hacer ese como látigo que ahorita les voy a explicar cómo vamos cómo va a funcionar en el siguiente paso ok pero entonces retomando es este movimiento la muñeca en una como posición de l porque le vamos a dar un latigazo y las cuerdas tienen que estar viendo hacia abajo ok hacia abajo para poder darle dar con mucho top speed ok y el punto número 3 amigos y muy importante es cuando ustedes ya le van a pegar a la pelota que nuevamente ya es cuando tienen controlado ese sweet spot y que ya le pueden pegar fuerte es que van a rotar sus hombros ahora nuevamente la posición inicial al momento del impacto con la finalidad de que su pecho esté viendo hacia la red está otra vez hacia la cancha es decir estamos aquí giramos si nos da tiempo ponemos nuestro nuestro pie frente en neutral o semi abierto y lo que vamos a hacer es llevar nuestra muñeca de esta forma pero ya nuestros hombros y nuestro pecho ya va a ir viendo hacia el frente vamos a girarlo inclusive nuestras carreras nuestras caderas se van a girar también pero nuestro pecho ya va a estar viendo al frente para poderla impactar de esta forma si todavía vamos así para poder aquí ya aventar nuestra raqueta hacia adelante en otro vídeo pasado les mencionó que hay que aventar la raqueta hacia el frente pues es precisamente parte de esa fluidez pero aquí ya lo vamos a hacer como que más conscientes sabiendo que ya tenemos el sweet spot perfectamente bien controlado vamos a girar nuestro pecho otra vez de frente y entonces aventamos nuestra raqueta hacia adelante si creando en automático está llevando la muñeca así vamos a en automático crear ese como latigazo que le vamos a pegar la pelota con mucho top fin eso sí buscando la pelota pegarle con mucho top para que la pelota lleve mucha potencia y le estamos imprimiendo esa fuerza completamente a raspar la pelota no al top fin se debe ver más o menos así i bien amigos pues ahí lo tienen pongan en práctica recuerden esos tres puntos y a ganar nos vemos en la que sigue hasta luego